Que ella no sabe nada, es el ciberco travieso, le sigo el proceso, un trago y un beso Ella pide, la mano arriba de los pibes, que quiere que la acarre y la cantiguen Bailando lo que quiere, que se pegue y se recibe, pero que nunca, 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 nunca No me va a decir que estoy tira Yo quiero los tubos de cerca No, 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 no Ay Ay, se va a quedar No, no Cuál es suficiente Tiene Ojo El ... ¿eh? ... ¡Es que os voy a faltar con laisms! 形ado . Y ¡Suscríbete!